Arturo Cortés Díaz del estado de Jalisco 67 años sobre los jóvenes egresados que no encuentran trabajo. Esos chicos deberían llevar a la par el estudio y el trabajo. Así empezarían a hacer relaciones y se van fogueando. Al salir ya tienen más experiencia. Francisco Javier Rodríguez Mendoza. Te contradices, Manelik, ya que puedes estar preparado y ser comerciante. Yo cuando dije que no. Hay comerciantes muy... Bueno, Slim es comerciante. Desde la primaria era comerciante. Y está súper preparado. Claro. Estudiera ingeniería. Sí. Y puso sus conocimientos en el comercio. Veía nada más. Estaba viendo a ver qué podía colocar. Entonces nadie dice que no. Fíjate que los ingenieros que tenían empresas como Bernardo Quintana, Barro Sierra y todos otros, establecieron en ingeniería la materia de administración de empresas de ingeniería. Estaba en el programa original que estaba ahí. Cuando yo entré en 64, había esa carrera obligatoria en quinto año. Ya después ya se diversificó y con los semestres ya se pulverizó y se hizo varias cosas. Pero con el fin de que aprendieran a manejar empresas. Así es. Que no fueran solo empleados. Así es. Pues sí. Y para que los dueños de empresas optaran por dejar que sus hijos estudiaran una carrera que además les garantizaba que les iban a poder dejar la empresa y que la iban a manejar bien. Mensaje, pero ¿en qué país viven? Es mucha la falta de empleo en todas las ramas, muchas veces mal pagados o explotados. México no es precisamente un país de oportunidades, sin hablar de universidades patito. Pero si uno le ve solo problemas, claro. Si uno le ve solo cosas negativas, sí. Pero no. México es de oportunidades. En todos los aspectos. Nada más es cuestión. Aquí me río de los emprendedores. Aquí hay gente emprendedora muy destacada. Sin educación y que ha logrado gran éxito. Entonces, no. Pero si usted nada más está viendo lo que está mal y quejándose de todo, pues nunca va a salir adelante. Casi todas las carreras. Lo que no hay aquí en México es empleos muy bien pagados para el primero que salga de la escuela. Eso es lo que no va a haber. Pero nunca. Pero si alguien llega del extranjero y dice voy a hacer dinero, claro que hace dinero y pone una empresa y pone una tienda, pone un comercio o compra coches para alquilar y repartir. Claro, lo que pasa es que vienen con la disposición, que es muy importante. Porque si no tienes disposición, pues acabas durmiéndote en un en un camellón. Sí, pero mira, a la larga lo que hagas, si lo haces bien, te regresa, te gratifica. Claro. Siempre. Martín Medina, ¿qué visión tan pobre la del señor Manelic? Pobre sí. Visión. ¿Por qué? Lo de pobre se lo acepto. Mensaje. Pues hay profesionistas que anden, terminan de comentaristas. Pues sí, mire usted. Gerardo Lima. Manelic, hablando de éxito, ¿consideras que el conducir ese programa se debe al hecho de haber sido el padre del señor Martínez Serrano? ¿Eras el papá de tú? Ahora yo era su padre. No me habías dicho nunca, ¿eh? Y mira, que llevo un rato aquí y no me había dado cuenta. Sí, a veces yo era su padre cuando había que poner orden en ciertos aspectos. Sí, qué bueno que nos conoció usted en la intimidad. Pero no era culpa de ninguno de los dos. Fue una causa del destino que le tocó que yo fuera su padre. A Héctor, pues asume uno el papel, ni modo. Decía, a veces los hijos se convierten en padres regañones. Y se quejaba amargamente, pero pues no queda de otra, Dora. Mira, el que un hijo se convierte en padre, por protección al padre, cuando ya no puedes tomar decisiones, me parece muy bien. Cuando un hijo se convierte en padre, porque considera que el punto de vista del padre es totalmente errático, estoy de acuerdo. Cuando un hijo se convierte en padre para descapitalizarlo y arrumbarlo en un asilo, no me parece bien. Pero sí, los hijos han, siempre lo he dicho, las grandes lecciones de la vida, te lo dan los hijos. Te lo dan los hijos. Por haber sido el padre del señor Martínez Serrano. Por favor. Pues, ni modo. Me tocó. ¿Qué quiere que yo haga? Gerardo, desayune para que le funcione bien la cabecita. Ah, no, le está oxigenando el... No, 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 no hay oxigenación cerebral, no. Problema de memoria. No, de memoria no, de observación, Dora. Soco Muñoz, yo creo que Alex tiene una mente privilegiada. Y el ingeniero Mario, otro tanto. Son talentosos y estudiosos. Pues sí, sin duda. Más o menos. Juanito García, ya está. Alejandro, más o menos, sí, puede ser también. A Salia Pacheco, qué bueno es heredar cosas buenas, Manelic, porque hay quien nada hereda ni aprende. Besitos y abrazos. Gracias, sí. Pero uno discrimina. Es decir, también heredamos cosas malas. Solo que con la edad uno aprende, híjole, esa maña que me dejaron en mi familia es un problema, me la voy a quitar. Como decía aquel pensador, uno es el hombre, uno es el hombre, uno hace lo que puede con el hombre que hicieron. Algo así, ¿no? Sí. Uno hace lo que puede con el hombre que hicieron. Nos hicieron. Sí, sí. Que hicieron de usted. A mí. Pero también deben preocuparse las personas por lo que va a dejar el legado, por su legado. Por eso. Pero hablamos de nosotros como receptores, Mario. Bueno, sí. Ahí varía nuestra suerte. Claro, pero también nos toca aprovechar lo que es, si es mucho o poco, y discriminar lo bueno y lo malo, ¿no? Claro. Bueno, pues para todos. Llega una edad en la que nosotros somos los dueños y tenemos la conciencia de escoger las cosas. Tiene que hacer, que no te vaya a pasar lo que al, al del, al del poema de Pancho Liguori. No sé si lo recuerdas. No. Ahorita te lo consigo. Era que dejó un libro mal escrito. No, un libro tonto y aburrido. Un árbol seco y torcido. Y un hijo de la fregada. Porque decía, todos hay que dejar un, un hijo, un árbol y un libro. Entonces decía, pero a este le salió todo chueco. Y a todo le salió mal de herencia. Y mis compañeros ya me sacaron una vez más. Sartre decía, cada hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Cada hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Nosotros somos víctimas de donde nacimos, donde crecimos, de nuestros papás, del idioma que hablaban, de la cultura que tenían, de la religión. Porque así nos hablaban, por eso aprendimos a hablar en español. Así nos educaron, por eso fuimos de tal o cual manera. Pero llega un momento, dice este hombre, en que ya somos responsables de nuestra persona. Porque ya desarrollamos nuestro juicio y podemos tomar decisiones con otra autoridad. Aquí está también el poema, Mario. Ahí va. A ver, a ver. Tuve un amigo canijo que leyó en un libro viejo aquel antiguo consejo y lo siguió muy prolijo. Pero por irónico modo le salió muy mal todo. Al final de la jornada logró un libro muy aburrido. Un árbol seco y torcido y un hijo de la chiflada.